Hola a todos del Weed Market, el mercado que está perfecto para nosotros. Somos la plataforma Spanflix, que es una plataforma de video on demand, bajo demanda. Con un modelo de business de transactional, somos operativos en el mundo de todo y como Julia decía justamente, somos focados en cinema weird, bizarro y cosas raras. Sí, nosotros tenemos la plataforma desde hace dos años, creamos primero el site Spanflix.com y desde mayo de este año, justo en medio de la pandemia, lanzamos nuestras apps. Sí, tenemos apps de iOS, Android, Android TV, así que los usuarios pueden mirar la peli de las pantallas más grandes, como a través de Chromecast o Airplay y hacer el casting en televisiones o proyectores. Nuestro modelo de negocios, como ha dicho Marcus, es transaccional. Los usuarios se inscriben en la plataforma, pero solo pagan, de hecho, lo que van a ver. Nuestros precios varían dependiendo del mundo, de qué país están, pero va de 2,50 euros hasta 4 euros. Y en España, por ejemplo, son 3,50 euros. Y entonces los usuarios pagan lo que ven. Y hacemos también unas, a veces unos juegos para que la gente también pueda interactuar con otras cosas en la plataforma, con los quizzes y tal, sobre nuestras películas. De nuestro line-up creo que Marcus puede hablar mejor. Sí, tenemos una línea editorial que foca principalmente en pelis de género, sci-fi, fantástico, comedia negra y mucha animación por adultos. Nuestro público es público cinéfilo, claramente, que le gusta el cine de autor, pero también los geeks y todos los curiosos internautas. Y pronto, hacemos parcerías con un festival de cine fantástico en el longo del año. Fuimos en 2019 parceros de CITES, de Hosting Fantastic Fest, del BIF, de Fantasia en Canadá. Y ahora, en final de octubre, seremos los hosts del Lund Fantastic Film Festival en Suecia, que se hace directamente en nuestra plataforma. Hemos hecho también la edición online este año del Festival Mascun, en Líbano. Y nuestras, nuestras partnerships con estos festivales, puede ser como hosts del festival, pero también a veces hacemos unos programas de cortos que pasaron en este festival y lanzamos en la plataforma. Así que, normalmente tenemos más largos, pero también tenemos sesiones de cortos o para estos festivales o igual un programa de cortos de un realizador específico o con un tema específico. Así que, somos básicamente una plataforma de películas, películas largometrajes, pero también cortos. Sí, tentamos de imitar un poco el modelo de las antigas locadoras de cine por este tema. Nuestras pelis son alquiladas por 72 horas y muchas de ellas tienen también contenido extra, como making of, behind the scene, entrevista o entonces entrevistas que criamos nosotros propiamente con los autores. Estreñamos una peli por semana, más o menos, y pronto. Nuestra plataforma tiene por un, por, por, en vueltas de 100 títulos por en vueltas. Sí, que depende de cada país porque trabajamos, normalmente, nuestro modelo de negocios con los productores o vendedores de películas son, normalmente, licenciamos los derechos de TVOD, no un exclusivo, así que las películas que están en Netflix a veces se pueden encontrar en otros sitios, muchas veces no. Y intentamos siempre hacer que, tener los derechos para todo el mundo, pero sabemos que a veces eso es más difícil, entonces trabajamos con Geoblog. Todas nuestras películas también están siempre, siempre subtituladas en portugués, al final la empresa de Spanflix está basada en Portugal, en español y en inglés. Sí, y qué más. Tal vez lo dejamos con un trailer de Spanflix para tener un feel de lo que hacemos. Sí, pero también antes de meter el trailer me gustaría decir que en el Weird Market buscamos a películas y cortos y largos que tengan un poco esta mirada weird, que imagino que no sea muy difícil encontrar en este mercado, pero, y también, no sé, igual, igual gente que, o festivales, para que quiera ser parcero de Spanflix, siendo host del festival, o con cosas como Spanflix puede, no sé, estar presente en el festival físicamente, dar cupones y cosas y películas. Y, no sé, yo creo que en España es un público bastante importante para Spanflix, desde que, desde que abrimos nuestras apps en la pandemia tuvimos un montón de promoción en España, mucha gente, muchos inscritos de España, es uno de los países que tenemos más inscritos, creo que podríamos decir también un poco eso para presentar, ¿no?, que nuestro público está en todo el mundo, pero principalmente... Sí, en Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, UK, y España, Portugal, Italia, y Escandinavia, un poquito de Australia, son los mercados más importantes, por en cuanto. Yo creo que eso, estamos súper a disposición para hablar y recibir películas, y también, no sé, igual juegos que podemos meter a la plataforma, también es una opción, ¿no?, videojuegos y tal, y animaciones y eso, estamos ahí en busca de cosas raras, es eso. Sí, weird, definitivamente. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.